El índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York cerró hoy con una fuerte pérdida de 392.41 puntos para ubicarse en 16.514.10 unidades. Los principales indicadores de la plaza bursátil neoyorquina finalizaron en terreno negativo, en medio de una corriente vendedora en la que fueron arrastrados por el desplome de los mercados asiáticos y una nueva baja del petróleo. El índice compuesto Nasdaq cayó 146.34 puntos para quedar en 4.689.43 unidades. Standard & Poor's disminuyó 47.17 puntos a 1.943.09 unidades. Durante la jornada se negociaron 1.172 millones de títulos, operados por 3.199 emisoras, de las cuales 415 subieron de precio 2.704 bajaron y 80 permanecieron sin cambios. En el mercado energético, el crudo de referencia a West Texas Intermediate para entregas en febrero bajó 71 centavos, 2.09% y se cotizó en 33.26 dólares por barril. Con información de agencias para El Economista TV, Violeta Moreno.